Hola que tal amigos, bienvenidos a una cápsula más de la salud de tu sonrisa, soy la doctora Melissa Martín. El día de hoy vamos a platicar sobre los medicamentos más comunes que pueden afectar la cavidad bucal. No todos, pero sí algunos de los antibióticos suelen causar resequedad bucal. Ojo, en toda esta cápsula te voy a decir razones por las cuales el medicamento causa problemas en boca, pero ninguna de estas tiene que ver con que suspendas la ingesta del medicamento, se tiene que cumplir tu tratamiento. Yo solamente te estoy ayudando para que identifiques si tienes algún problema, puedas solucionarlo a tiempo. Te comentaba, los antibióticos pueden causar resequedad bucal. Entonces en estos casos, ¿qué podemos hacer mientras estamos tomando el antibiótico? Muy bien, pues bueno, tomar suficiente agua natural. Ojo, que no sea con azúcar o que no sea con algún otro, no sé, ingrediente que pueda aumentar la resequedad bucal. Y también, si es necesario, hay suplementos de saliva artificial. También hablamos de un grupo de antidepresivos, antiestamínicos, que son los que nos ayudan para desinflamar, por ejemplo, un ibuprofeno, que son medicamentos que no más a veces podemos tomar a la ligera o, por ejemplo, tratamientos a largo plazo. Y de repente, como los efectos son, no sé, graduales, no nos damos cuenta. Y la resequedad bucal puede causar caries, puede causar infecciones de encías, te hace más propenso a tener problemas. Entonces, al igual que como les comentaba, tomar suficiente agua natural durante el tratamiento. Si es un tratamiento a largo plazo, pues bueno, tomar las medidas necesarias a largo plazo para que esto no nos afecte. Si es algo a corto plazo, pues bueno, en esos siete días, cinco días que tienes el tratamiento, suplir todos los refrescos, todas las bebidas azucaradas o energéticas por solamente agua natural. Uno de los medicamentos más comunes que puede encontrar, la mayoría de las personas lo consumen, es un anti hipertensivo. Pues es que, ¿para quién es? Quien tiene la presión alta. Entonces, estos medicamentos son efectivamente a largo plazo, sí o sí, de hecho, es ya de por vida. Entonces, aquí sí tienes que tomar ya medidas que tengan que ver con tu rutina. Si no, eso ya no te va a afectar, pues ya por siempre en tu boca. También, el tener boca seca aumenta la acidez en boca. Entonces, el problema viene también sensibilidad, desgaste de los dientes. Entonces, todos estos posibles problemas que puedas tener se pueden remediar o más bien prevenir con simplemente detectar si tienes tu saliva seca, por ejemplo, chiclosa, que tengas tu lengua, no sé, con ardor o de color rojizo por la misma resequedad. Entonces, hay que estar tomando agua. Y eso también se puede detectar si acudes a tu dentista cada seis meses, una vez al año, dependiendo las revisiones que te indiquen, pero él también te puede ayudar para detectar si hay algún problema de este tipo. Otro medicamento que nos puede afectar en la boca es los tratamientos hormonales. Es más común en mujeres, pero también igual cualquier tratamiento hormonal en general puede provocar inflamación de encías. Ya sea que no tengas nada de sarro, nada de cálculo, bueno, puedes tener de todos modos este sangrado y muy fácilmente. Por ejemplo, un día, no sé, te cepillaste una vez en lugar de dos o tres veces y ya notas inflamación, cambio de color en encías, sangrado. En estos casos, en específico, les recomiendo sigue acompañar su tratamiento de visitas a su dentista para que puedan tener o más bien prevenir cualquier otro problema. Se solucione su problema hormonal, qué bueno, pero que no ahora resulten con un problema dental. Como les comenté desde el inicio, nada de esto tiene que ver con que suspendas tu tratamiento o que lo estés haciendo intermitente. Entonces, siempre sigan las indicaciones principales del tratamiento que les estén dando, pero acompáñenlo con cuidados, por ejemplo, de sus visitas al odontólogo para identificar si hay algún problema o algún cambio y poderlo solucionar antes de que cause molestias. Nos vemos en la próxima cápsula de La Salud de Tu Sonrisa.